El sector asegurador puso en marcha el plan de atención a catástrofes por OTIS. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, contabiliza 16.000 inmuebles y 20.000 autos cubiertos por una póliza en Acapulco. El organismo que aglutina más de 80 aseguradoras, anunció que la atención se basará en cuatro puntos. Valuación urgente de daños, identificación de pólizas, coberturas y condiciones generales a fin de acelerar pagos. Cuando se confirme la cobertura, el asegurado dispondrá de un anticipo de pagos para remoción de escombros o reparaciones. ¿Podrá haber más de un anticipo, de acuerdo con los avances del siniestro? La flexibilización o ser flexibles con todos los trámites, de tal suerte que se pueda iniciar de manera inmediata, la atención del siniestro y también contribuir a una búsqueda de los asegurados de manera proactiva, sus coberturas, los riesgos. Los autos tendrán cobertura al 100% siempre y cuando tengan vigente la protección contra robo. Si tienen la cobertura, por lo menos de robo, podrán tener un contacto con su compañía para que puedan ser cubiertos bajo los efectos de riesgos hidrometeorológicos, aún sin tener contratada la cobertura de daños materiales. Para eficientar el pago de pólizas, trámites como baja de placas y tenencias se postergarán o se incluirán en la indemnización. La AMIS afirma estar lista para un desembolso histórico. Con mucha probabilidad, Otis va a entrar a la lista de nuestro top 10 de eventos con mayor severidad en el sector asegurador y muy probablemente estará cercano al top 3 de huracanes alrededor de Vilma, que en su momento fueron protecciones por cerca de 2.600 millones de pesos. Con uno, Eduardo Ruiz, Información Útil.